Hablamos de política en CNN Noticias, pues el líder comunal Luis Eduardo Ayala se unió al precandidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre y aspirará al Consejo a través del Movimiento Maíz. Como yo les comentaba ahora, nosotros tuvimos cuatro aspectos para tomar esta decisión, que uno es el ser, la parte humana, el ser humano, su formación profesional, su formación académica, la otra su trayectoria en lo público y el conocimiento de la ciudad. Eso es lo que nos llevó hoy a tomar esa decisión, yo creo que es la mejor decisión y es lo mejor para Tuluá. Estaba con otro candidato antes, ¿por qué tomó la decisión de acompañar? A ver, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, todos estos aspectos, lo que nos llevó a tomar la decisión de cambiar de rumbo. Lo que yo les decía ahora, teníamos varias propuestas, varios ofrecimientos, no los quisimos aceptar para tomar una muy buena decisión, tranquila, sin presiones, sin condicionamientos y esa fue la decisión que tomamos el día de hoy. Bueno, usted es el representante de los líderes comunales en el municipio de Tuluá, ¿cuál es el sentir políticamente hablando de sus compañeros? A ver, yo fui hasta hace poco presidente de la asociación de juntas del municipio, lo que yo pude percibir es que hay un muy buen respaldo en la acción comunal con el tema de la campaña del doctor John Jairo Gómez Aguirre. Se identifican, yo puedo decir que en un 90% de los líderes comunales nos identificamos con esa campaña. También por cosas que han sucedido en esta administración que no hemos tenido el eco y el respaldo que se debe dar a la acción comunal en los municipios. ¿Cómo recibe el anuncio hecho por el precandidato de crear la oficina precisamente de las ojuntas? Sí, yo entre una de mis propuestas cuando llegue al consejo es ser el ponente de la política pública de la acción comunal. Yo creo que nosotros logrando este objetivo, pues a ver, como hemos venido en muchas administraciones que hemos sido desconocidos, en muchas veces maltratados y en otras veces utilizados. Entonces yo quiero ser el ponente de ese proyecto de acuerdo, que es la formulación de la política pública en el municipio de Tuluá. Para su comunidad, ¿cómo cayó el nombre de John Jairo Gómez Aguirre? ¿Recordaba usted un episodio con el tema de las gradas? No, excelente, excelente. Por eso tomamos la decisión, repito. Nosotros hicimos un gran trabajo aquí con una orden, por llamarlo algo, que sacó la administración actual, que era que las casas que tuvieran las gradas por fuera las tenía que derribar. Yo abanderé esa iniciativa y logramos junto con John Jairo, porque fue la persona que nosotros conseguimos para que nos asesorara jurídicamente, logramos que eso lo reversaran. Entonces, lo otro, es una persona que ha sido, juega, ha sido muy de aquí del barrio Victoria, no solamente del barrio Victoria, yo tengo que hablar del sector de la Comuna 1. Y también con una de las propuestas que tiene él en su programa de gobierno, es fortalecer muchos asuntos de aquí del barrio Victoria que los necesitamos. Gracias.